¡Ya, Stéphano! ¡Arranca, bendita! En mi barrio se decía footing. Si el aporte que acabas de hacer... Pero está bien, yo pensé que ibas a decir algo respecto de la distancia social. No, es un aporte muy boludo lo que hago. Y tienen que ver con esta cuarentena, con deportistas argentinos que se la rebuscan como este callista que en la pileta de su novio, con un dispositivo casero, empezó a simular las corrientes. Observa. Son maniquíes también, pero los lukearon un poco más, con pelucas, sombreros, ropa de alta costura, bueno, combinada con otros detalles, ¿no? De esta manera, este local de la ciudad de Vilna busca atraer a clientes reales porque sus dueños notaban que se venía vaciando demasiado. Pero también sirve para cumplir con las decisiones que impuso el gobierno. ¡Miren! Buenas noches, amigas. Bienvenides, bienvenides al gran circo de la tele que buscará una vez más brindarles una función que lleve al garabía a sus noches de confinamiento. Porque el aislamiento social sigue su curso sin pausas y cada uno lo pilotea como puede, ¿visteis? Unos están muy enojados, alguno que otro lo canaliza por el lado carnal, siempre en casa y con barbijo, el zoom está cada vez más descontrolado y los famosos siempre generan alguna colorida novedad. ¡Pasen y vean! ¿No está? ¿El té? Chicos, bájenlo, este no era el té, pero otro. ¡Un, dos, tres, ya! Ahora que Susana volvió a la Mari y el pelado se hiciera otro disgusto porque Rita le rompió un cantero. ¡Qué rico el pelado, eh! ¿Qué hiciste, Rita? Y aparte terminó de baldear. Terminaron de baldear acá y miren lo que hizo. Pero miren cómo lo hizo otra vez. ¡No! La cuarentena, la cuarentena ya no da para más porque me falta, porque no tengo un chongo para cazar. ¡No, no era así! Sácalo, no, no, no lo subas al TikTok. No lo subas. La señora lo llama pelonera. Como dice mi amigo Beto, poné más música y no hablé boludo. Bueno, yo tengo que vender eso, sino como pago. Se vengó el Kun Agüero dos años después porque lo sacó contra Croacia y no le gustó nada ese cambio en un video en vivo. ¡Dale, ponelo! Hace el gol. Muy festejado, el triunfo. Muy festejado, agónico y San Paolo y sale corriendo para otro lado, no para donde están los jugadores. Observá. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, señor? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Corré para el lado donde estamos nosotros. ¿A dónde vas corriendo para el otro lado? Para el otro lado. ¡Para la mierda! Dos pin, dos pin. Debería haberle tocado el dos pin. ¡A bueno, a bueno! ¡Vamos para la mierda! ¿Y sabés por qué? Agüero, Sergio Lonele, ¿no? ¡Claro, boludo! ¿Sabés por qué no festejaba para el lado donde estaban ustedes? Porque ustedes lo hicieron en la cama, papá. Papá. ¿Cómo va a ir a festejar para el lado donde están ustedes? Si ustedes 48 horas antes le dijeron que usted es un burro, ¡córrase, señor! ¡Que se corra, que se corra! ¡Córrase, córra! ¡Córrase! Usted no está a la altura y el equipo lo armamos nosotros. ¿Ah? ¿Quiere que corra para el lado de ustedes? ¿En serio querés que corra para el lado de ustedes? ¡Para un poco, loca! Ustedes que lo quisieron echar en pleno mundial, que lo quisieron dejar sin trabajo, que le fueron a decir a Tapia que se lo lleve puesto. ¡Vengo de una producción! ¡Para! Y que lograron sublevarse, revelarse cual cara pintada, montar el equipo y... ¡Ay, parale, 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 que me desesperas! ¡Y puede haber más! Los perros, los perros no pueden creer lo que están pasando. Se acalambraron todos. Todos salen a caminar con los perros ahora. Se levantaron la pierna a los perros, ¿no sabés? ¿Viste que comúnmente cuando agarró una soga el perro se desespera y te choca la puerta? Ahora sale corriendo para adentro, no quiere salir. ¡Tocón! ¡Con la puerta! ¡Qué poder! ¡Qué poder de observación que tiene el tipo! ¡Abrir la puerta! ¡Stop! ¡Está bien! ¡Ya tenemos la puerta! ¡Ya tenemos la puerta! ¡Ya tenemos la puerta! ¡Ya tenemos la puerta! ¡Bueno! Cuando sos la única, serás la única a la que se le rompa. se me hizo bolsa el trofeo de bailar estamos muy tristes todos la cosa no termina acá clases virtuales gente que se olvida la cámara encendida pero resulta que estaba teniendo relaciones no, no no podía parar de tener sexo ¿cómo venís llevando la cuarentena, Mónica? para el culo con todo el power, que bueno, llegué de Mar del Plata los dos días, empezó la cuarentena entonces ya hace tres meses que no estoy en mi casa quiero estar en mi casa, qué emoción hay que calmarla después, sin el gimnasio, sin el solarium, sin la estética no cuarentena de mierda al principio era todo sexo, amor, pasión después ya salí de acá ya, dejame de joder Maite tiene problema con el micrófono le cambié el film porque estaba medio marginal ah, genial cool, que cool era muy marginal aguantá de esta manera el auténtico combo mediático de cuarentena se materializó una vez más en escena para sacudirnos la modorra y ponerle onda a la velada así que diviértanse coquemones es lo mejor que se puede hacer no ser tan lindo hacer un puente de verdad todo para vos sí, sí hacer hermoso hacer un puente en el mar toro para vos acá hablando de cada día de cada noche entre este grupo y nuestra gente y nuestras amigas y amigos de cada noche de Ushuaia a la Quiaca qué puente de amor qué puente de comunicación el puente al que hoy unimos porque no es todos los días al querido Horacito Pagani que hemos visto lo hemos visto con una mano acá en la oreja como si tuviera una vieja radio portátil Horacito dice que se le calienta la oreja sí ¿y en qué se pone? ¿hielo? es el cooling system hielo, hielo hielo pero por qué es esto para que voy a googlear para que googleo pero averiguaste presión ¿estás bien? ¿presión estás bien? no me la tomo más la presión y no deberías no debería estoy medicado tomo pastillas para la presión no, esto es vegetativo después que me baño ¿vegetativo? después que me baño tomo calor ah y bueno y además me abrigué mucho me puse este este cosa me abrigué déjame de estudiar ¿por qué se me calienta la oreja? ¿por qué se me puede calentar la oreja? las orejas están llenas de pequeños vasos sanguíneos superficiales que transportan sangre rica en oxígeno el hecho de que las orejas se nos calienten y a veces se pongan rojas en cierto momento es a causa de los cambios de temperatura externa o o por causas emocionales como la vergüenza el nerviosismo o la culpa ¿qué te está pasando Horacio? algo hizo bueno algo hizo ninguna de las tres cosas en el norte yo no tengo ni nerviosismo ni culpa ni nada en el norte cuando te tenés caliente la oreja o te picas que alguien te está criticando en Córdoba también es verdad es verdad o Horacio Horacio seguro que es Horacio o Edul alguno de ellos está hablando mal de vos Horacio es Edul es Edul bueno escucha días que dicen que estarán quemando la cerveza hay que hacer como con la edad después de los 50 no se cuenta más no contamos no contamos todo va a pasar mira no hay mal que dure tres pases está bien está bien está bien está bien ¿quién le iba a decir a Sabina quién le iba a decir a Sabina que la canción ¿quién me ha robado el mes de abril? se iba a hacer realismo los chinos se lo llevaron los chinos y los chinos se lo llevaron los chinos así como que es lo que había acosado 81 tengo yo me robaron el mes de abril no se canta más esa canción no se canta más no, no como por ejemplo bailar pegado no sé bailar pegado la distancia qué creativo bueno si coinciden conmigo si todos queremos lo mismo hacemos un minuto y medio de breve corte y ya a partir de ahí hasta el final sin corte negocio es un negocio aunque les propongo una negocio compro compartimos con vos eso vamos y volvemos enseguida estamos ya volvió bendita temporada 15 bueno ahora sí Betito de acá hasta el final no se para con todo vamos total bueno tenemos informe de una artista que la verdad como ya sabemos a la Argentina le quedó chica y entiendo que anda por Nueva York durante el día Serdi es mala mala mina Horacio no sé qué le pasa está quieto Horacio me saqué el chalenco me saqué me saqué el chalenco me saqué el chalenquito hace ruido Beto molesta no sé decirle algo vos no serán los auriculares profe Beto Pagani está molestando no 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 me saqué tenía un tenía cosa de manga larga esto me saqué de esto pero deja de golpear pero deja de golpear los anteojos contra el micrófono tiene un oriente colgando y le está chocando el micrófono y hace ruido nos desconcentra estoy usando lentes nuevos porque se me rompieron los otros se saca los lentes y se le cae el gos son noches hoy festejó los 80 días confinados hoy festejó los 80 días con Belita y todo así que hay que entenderlo por ahí se le mezcla con los calores del andropaus bueno bueno dignity que hoy tuvo algunas críticas porque antes era tengo un amigo judío ahora desde los niños raciales en Estados Unidos tengo un amigo negro y tengo otro foto en su afán de conectarse hasta las pestañas con el mundo que nos rodea la infatigable dignity desplegó sus 12 sentidos 7 más que el resto de los mortales para lograr un acto de empatía supremo y subir un poético posteo contra el racismo obviamente las implacables redes sociales le volvieron a bajar el pulgar y se lo hicieron saber sin piedad dignidad para dignity che y a la argentina bien y voy barbidú el negro que no sabe bailar Carlos Rivero quiere ser Dignity, pero cada vez que hace algo a todos nos da vergüenza Dignity Buenísimo Hola 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 Me han perecido Me han perecido Aló Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Lo que daría por vivir en una nube de pedo como Carlos Rivero, posta que la envidio de manera no irónica Otra más Otra más, dale, manda más Carlos Rivero, miren, tengo un amigo negro That's so amazing Amazing Dignity Al igual que su colega Liz Solari La actriz generó polémica al publicar una serie de imágenes en Instagram, luego del crimen de George Floyd Liz Solari no se dio cuenta, hizo esta burrada Fíjate esto Esta es la mano de un mono y la mano de un humano, humano blanco Sí, blanco Humano blanco, para tratar de graficar la muerte de Floyd Tenemos el audio, es esto Mi mensaje habla de la importancia de unirnos, más allá de nuestras diferencias físicas y diferencias materiales Y reconocernos como una familia espiritual Retraté con dos fotos, la unión más allá del racismo, la unión más allá del sexismo y la unión más allá del especismo Tiene razón Intentó una defensa hablando del sexismo, que es una teoría que habla del hombre Como si el hombre tuviera superioridad sobre todas las especies Lo que ella quiso decir es, yo en realidad quería demostrar que el hombre no está por encima de ninguna especie, de los animales, quiero decir Eso es el descargo de ella Ese fue el intento de descargo que hizo que por supuesto no convenció a nadie No convenció a nadie Bueno, este... seguimos Mucha gente no entendió el mensaje Y eso es normal, natural Y si... Pero... Pero mucha gente lo malinterpretó y reaccionó de forma muy violenta Está muy violenta, está muy violenta la gente Eso es lamentable Es verdad ¿Usted avaló la bomba a la amia? No, no puede ser semejante a la realidad Pero la verdad... Si las personas eligen ser violentas en sus formas de comunicarse Y los medios de comunicación siguen desparramando el odio y la confusión Una razón ¿Usted no puede decir semejante a la realidad? ¿Usted no puede decir? ¿Usted no puede decir semejante a la realidad? ¿Usted no puede decir? No, no puede decir No, no puede decir ¿Hacia dónde vamos? ¿Usted no puede decir? No, tranquilo No, no puede decir eso Desde que medito me siento más positiva Mucho más creativa Me relaciono mejor Estoy más equilibrada So we project good energy, love, black light matter Cada vez que meditamos estamos hundiendo y fundiendo este pañuelo en un líquido naranja que sería la conciencia cósmica Necesitamos aprender a calmar más y más nuestra mente Chicos, están elevadas, son chicas elevadas espiritualmente y no logramos comprender su mensaje En la parada de la Argentina, sobre todo modelos que están buenas, hay un grupo que madre mía están elevadas No, 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 lo que pasa es que no tienen nada que hacer Porque la gente no tiene nada que hacer de ira Si estuvieran ocupadas no estarían haciendo estas pavadas Nosotros no, pero yo quiero vivir en la nube de pedo que viven tanto de pedo ¿De qué viven? Ya noto ¿Cómo ganas placa? Comprate un pañuelo en el piso, así bailando como Calu, como que no corta nada, sacar a pasear al negro que tenés Toman todas el mismo agua mineral, dicen, ¿no? Porque la verdad no se puede entender Yo quiero de la misma agua Horacito, quería opinar, estaba ahí como... Sí Me gustan más las chicas cuando hablan así, porque transmiten paz Y eso es muy importante Y necesitamos paz ¿Vos meditás? Me relajan, me relajan ¿Vos intentaste meditar alguna vez, Horacio? Sí, sí, cuando estoy por dormir pienso todas las cosas que tengo que hacer al día siguiente Eso no es meditarlo ¿Vos qué va a dormir más estresado? Si te hablas de negro, vos que con una mentalidad tan futbolera pensás en el negro López, el negro Gómez Claro ¡Negro! 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 En el fútbol, que te acuerdes ahora En el fútbol tiene otra caracterización en el fútbol Y bueno, ya pasó, tampoco es para tanto Yo digo que esto que pasa en Estados Unidos es muy grave, pero desde siempre, desde siempre Es verdad Y fíjate vos que las grandes figuras atléticas de los Estados Unidos son todos afroamericanos Hoy se cumplen 4 años de la muerte de Cassius Clay, o sea de Mugama Ali, 4 años Ali, Carl Lewis, Jordan, LeBron, todos los negros son las figuras mundiales del deporte en Estados Unidos ¡Qué raro que no metió la palabra esta nueva que aprendió! A la gente blanca, carita, que la va de cultura, justamente de la cultura negra, o de Amiga de los Negros Se lo llama, irónicamente, Wigger, que es cuando se lo llama, con mala intención, nigger, al negro, sobre todo en Estados Unidos Wigger es la mezcla de blanco con el tono despectivo, el apodo despectivo de nigger Así que cada uno sabrá, cada uno sabrá si está enrolado en ese cárcito Cuando le hizo el aire dice que no la entendieron, que mezclaron todo A ver, creo que la que mezcló todo fue ella Porque si primero estaba hablando del asesinato de Floyd, lo que tiene que hacer es concentrarse en eso Si empieza a mandar un mensaje confuso, que después no se enoje si la malinterpretan o no la entienden Y la foto es un espanto No, igual la foto es un espanto, porque es una mano blanca, abrazando una mano negra, y después una mano blanca agarrando al mono Es como que siempre en una posición también de superioridad Carlita quiere agregar algo Chicos, por lo menos no inventó un supón o algo así No, perdóname, perdóname, tenemos dignidad las del supón Mi amiga Tamara Vela, seguimos adelante con el supón Eso es colgar, lo que pasa es que lo que hacen estas modelos se cuelgan de cualquiera, de cualquier cosa Pero lo del supón fue algo original y bueno Pero Mecha, Mecha lo dijo Capaz que Mecha lo hizo más simple de lo que es Están al pedo, decíamos, vos te levantas, 10 de la mañana, 11, no sé ¿Qué te ha pasado? No hay despertador, vos te despertás cuando medio como que te pega el sol Desayunar, pones un poquito de tele, escuchas un poquito de música Ya se te hace la una y media, pones, decís, ¿qué ahora? Saludos al sol Un poquito de tiktok Claro, medita las chicas Medita las chicas Tres y media, ¿y ahora cómo sigues? Ojo que no es joda, eh No es joda No es joda, no es joda ¿Qué es el tiktok? Me gustaría hacerlo Vas a tener que volver al piso para eso Ay no, menos mal que no estás sacando el piso Tomás el reloj pero con él Porque si no tendrán que estar explicándole hace poco Él quiere estar en todas, no se quiere perder en una Horacio Es un poco su personalidad No quiere perder seguidores porque encontró otro currido Cuando nos veamos vamos a hacer... Luchando por los 200.000 Bueno, ahora después le explicamos Si alguno se anima, le explica cómo usar ti ¡Impacto! Querido Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Me escuchás? Damián Dale, ponelo Damián, me encanta que me digan que está todo listo Cuando no lo sabe, me encanta No sabe lo que me encanta que pase eso Pero me vuelve loco Me dice la antorcha en vez de Diego Si lo podemos... Ahora sí, pero no tengo retorno de piso, eh Eh... sí, sí, sí A ver, es lo que hay también No sé, ¿me escuchás ahora? No tengo retorno de piso No tengo retorno de piso Bueno, no sé qué hacer Chicos, te resolvamos esto porque yo no puedo hablar con una persona que no me escucha Digo, no se puede hablar Por lo general, chicos No me hagan granar Ustedes están respondiendo Ustedes me dicen que no tiene retorno ¿Qué me están diciendo? Chicos, ¿ustedes me quieren volver loco a mí? No, para nada Me está diciendo que no tiene retorno ¿Qué me está diciendo? ¡Opa! ¿Ustedes no oyen lo que dicen entrevistando? Que no se está escuchando Se irrita Se le soltó la cadena Se le suelta la cadena Se le suelta la cadena Hay que ejercitar la paciencia Siempre la miré En Chiche Ya he trabajado con él Esa cosa de pasar de uno a cien En diez segundos Pero baja, ¿viste? Baja, con la misma fuerza que sube el tipo Esa que... Bueno... ¿Quiere ir al próximo informe? Sí, dale, ponelo ¡Uy! Tenemos a Casero Mira, de Casero se puede decir Guayosa Te puede gustar o no gustar Nosotros como editor nos encanta Y quisiera... La verdad, quisiéramos que vuelva a la tele Con el producto que se le ocurra Porque nos sigue pareciendo un actor así gracioso Este... Viste que se critica... Se critica Beatriz Sarbock Beatriz Sarbock Que primero era antica furiosa Después medio que le simpatizó a Alberto Ahora se puso en la posición de nuevo Pinelli Que era el primero, viste, amigo de Macri Y después ahora está pegadito a Alberto Casero en eso es coherente El tipo es antica, furioso Siempre Acá dice que el presidente Alberto es como un remisero Esa es la figura que eligió Que ya no es actor Y que la tele, como vemos en el Zócalo Es un excremento, vamos a decir Si bien Alfredito Casero ya venía mostrando algún rasgo preocupante De su pintoresca personalidad Parece ser que la cuarentena y se ve que la falta de flan No lo estarían ayudando para nada Tranquilo, Alfredito, que ya lo dijo Enrique Pinti Pasan las pandemias, las cuarentenas, los radicales, los peronistas Pasan otoños, pasan inviernos Que eran los artistas Mr. Pinto Portugal Hello, my name is Robert Pinto Portugal And I'm very happy to be with you And your family Because all the American people have a family And the family is the bus of the United States of America And all the... We have invited tonight Mr. Pinto Portugal Chicos, bájenlo, este no era el tape, era otro Luz, cámara, acción Dale, ponelo Disculpe, este, algún inconveniente con la criatura Si, lo recomiendo, es un alfajor de vagondo, la Batman A la pelota Buen día, ¿cómo le estás? No, 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 no Hoy te voy a poner a hablar todo más tranquilo Hay que ver, hay que ver No está fácil la cosa Todos lo sabemos y es una boludez que yo venga a decirlo Sí, sí Lo único que quieren hacer con... Tu culo Primeramente tapar agujeros y después seguir adelante con todo un... Un arreglo que tienen ¿Pero qué dice? Escuchen, escuchen Al remisero que tenemos de presidente ¿Cómo? Al remisero que tenemos de presidente Quedate en tu casa porque no podés salir Parece el remisero de un diputado Eh, bueno, este, seguimos Estamos asistiendo todos los días Cuidado A ver cuándo nos rompen el culo Ay dale, ¿qué no te gusta? No nos dejan en paz Creo que se equivocó, creo, creo Y la cosa no termina acá La revolución nace desde acá Nace con tu tweet Cosecaría Quistorti Y Caciero Y Coyacazán ¿Querés más? Arranca con tu... Eh... Idea De libertad Hoy, otra vez el de la O.P.O. Lo que hacen daño Usted me trae... Un tipo que fuma Tiene nombre y apellido Claudia Bello, Adelina del Vío, Lancoba, Lancoba, Galacino, Cantarero Y la re*** madre que nos parió Eh... Imagínate Dejá de dar pena Corre Huguito Ay ya Acá le pones el pecho A las balas Y te callas la boca Y seguís para adelante Y bueno, eh... Si vos querés Si te caes a pedazos Caete a pedazos Pero dejás andar dando pena Que personalidad que tiene Porque todos damos pena Que si, que no Decidite de una vez No tengas miedo Escuchen y graben esto Me llaman para... Porque no tienen nada Para poner en la tele Fuck la tele Se vayan a cagar con la televisión Vamos a repetirla Fuck la tele Se vayan a cagar con la televisión ¡Mala onda! ¡Mala onda! ¡Mala onda! Váyanse a cagar con la televisión No sirve más la televisión ¡Jajajajajaja! Nadie la ve ¡Aguante, mira! ¿Querés más? La república se defiende con las manos Con los dientes Y con el cuerpo ¡Ay, no te vi! ¡Hola! Si estás solo, conseguíte un perro Voy a hacer las cosas bien Siempre me ha encantado la legalidad Soy Batman de corazón No me digan nada. Yo sé perfectamente que esta escena se hizo larga, pero no me importa. A mí me encantaría poder hacerte reír. No tengo mucho de qué reír. Me tengo que reír yo primero para poder hacerte reír a vos. Eso es elemental. Yo soy así. ¡Claro, boludo! Es cigarrillo. No tengo ni faso. ¿Te das cuenta que eso se lo puedes hacer creer a un chico de 5 años? Yo hace mucho tiempo que no vivo de esto. Y se nota mucho. Me he puesto a producir algunas cosas. Voy a ver si puedo fabricar algo. Me lo voy a meter en el c***o. ¿Qué va a ser? La vida es así. Gracias por aguantarme y gracias. Espero que les haya servido. ¡No se inunda más! ¡Queremos flan! ¡Quiero flan! Yo tengo cierta debilidad por Alfredo Casero. Diga lo que diga. Me pasa eso. Yo tengo un sueño que lo tengo de hace mucho que un día Alfredo Casero diga ¡Era un chiste! Y vuelve Alfredo de cha, cha, cha y listo. Y estamos todos felices. Ahora entiendo a Nazareno, al hijo, a los hijos que siempre están. Papá, por favor, no uses Twitter. Papá, por favor, basta con las redes. Claro, Minerva, la hija le había prohibido algunas veces. Tiene que estar en la tele. Tiene que estar en la tele Casero. ¿Haciendo drama o haciendo los programas de Murcacía? De verdad. El drama es fabuloso. No, es re talentoso. Es fabuloso, talentosísimo. Muy talentoso. Sí, me parece que hay como un mensaje subliminar contra la cuarentena. Sí. Por cierto, que él... Pero también contra la tele, porque bueno... Pero esa cosa del presidio, el remisero no da... No, directo. Es un remisero directo. Era bastante directo. Muy subliminal, ¿no? No, y decir que Alberto Fernández es un remisero. Pero bien, es su opinión. Sí, lo de Alberto Fernández, remisero... Eso lo hice, eso sonó raro. Para mí eso es horrible, porque ¿qué significa que es un remisero entonces? ¿En qué lugar pone una persona que está laburando? Porque todo el resto fue deprimente. Pero eso fue violento, de verdad fue feo. Claro, porque en definitiva no es... Vos podés decir, bueno, Alberto Fernández, que como él la odia a Cristina, que Cristina lo maneja, pero no quiso decir eso. Igual a mí lo que más me apena de todo es que, de verdad, yo creo que fue un cómico increíble, que fue... Estoy harta de decir eso, y ahora es un artículo. Hace más de 10 años que no lo vemos hacer algo que admiramos. Hace muchos años que lo vemos todo el tiempo despotritando y tirando mierda. Es un plomo. Pero se reinventó y se ve que le va bien. ¿Para lo peor a la cuarentena? ¡Qué mierda! Se va muy bien. Horacio, Horacio. Creo que está como yo, afectado por la cuarentena excesiva. Afectado por la cuarentena excesiva. Pueden formar un grupo de robóticos. Eso puede ser el nuevo diagnóstico. El nuevo diagnóstico. El nuevo diagnóstico. Cuarentena excesiva. Cuarentena excesiva. Bueno, esta nota terminó mal. Al minuto parecía, ya se preveía que se iba a terminar. Entrevistan a Ferroviera. Un muchacho que la verdad que hace unos años viene haciendo un tour medio lamentable por los medios, bufanándose, jactándose de la cantidad de droga que consumían con Maradona. Lo cual parece estar certificado por el propio Maradona. En fin. Todo esto a propósito de la serie de Maradona que se viene, entiendo que en Amazon. Y como él está personificado por Romano, entiendo, aparece después Romano. La verdad, un hallazgo de producción porque aparece el personaje real y quien lo encarna. Romano ya sabemos que también es un muchacho que se despierta medio raro. Se complica todo. No hay forma que una nota... Y si además en la nota está Cintia Fernández, eso implosiona. Resulta que en lo de Nicolás Magaldi se armó flor de alboroto. Ya que como se viene la serie sobre Maradona, se materializó en escena Carlos Ferroviera. Polémico, amigote de correrías con estupefacientes del Diego, viste. Y también estuvo el siempre vitaminado Gerardo Romano, quien lo interpreta en la inminente ficción. Asunto que ya venía picante y se recontra desmadró cuando la impetuosa Cintia Fernández se cruzó con el actor. Fue como ponerse alcohol en gel para ir a prender el horno, doña. A ti, re maestro. A Diego le pasó lo mismo, digo, en un momento de su vida, es decir, este mundo, este infierno que también lo apartó y le sacó los momentos grandes también de su vida, como un mundial de fútbol y otros escándalos más. No se puede hacer más lento. El demonio lo tenía encima realmente. Uuuuuh. Ustedes no se si se acuerdan, yo entraba al banco suplente, en la cancha Boca, y tengo una foto que fue tapar el ladín cuando lo acompañé a Diego. Hacía ferio, me acuerdo. Entonces yo digo a Diego, viste, digo, che, Diego, hay como 15 personas abajo gritando Maradona, Maradona, había como 15 personas abajo en el hotel. A bajar al vestuario para que le tomen el doping. Ese digo que yo llamaba por él, muchachos, y yo tampoco llamaba por él, le voy a ser yo el triple doping, ¿no? Sí, no, tengo un millón, con Diego como esta tengo un millón. ¿Es cierto que Diego Armando Maradona... 14, 276, 572. ¿En su peor momento de consumo con las drogas desafiaba a quien quisiera a una competencia de consumo? ¡Qué rico! No, 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 son fantasías de la gente. No, maravilla, Diego, está con Diego, es una experiencia para mí única. Todo el contrario, no era muy generoso con el tema de la orfalopa. ¡Tingüengüencha! Yo estuve muchas horas al lado de él, ¿ah, si me entendés? Sí, sí. ¿Esta? Tengo un millón de estas, ¿eh? Bueno, por el día. Empecé dando. Cuando venía el quilombo, venía las farándulas, venía las chicas, dentro de eso, y hicieron un paso al costado, a ver si me entendés. De él, lo hemos hablado mucho, mucho con millón. Pero no con nada, porque cuando le cabía a él, no era lo de él, ¿entendés? Y él cuidaba de afuera. Un minuto, un minuto, un minuto, por favor, un minuto. No, lástima, creo que no se le tiene a nadie, maestro. Entonces estaba yo tomando faropa con él, tirado arriba de una cama, un plato, 37 horas estuvimos tomando faropa arriba, me hacían decir cosas que me van a matar de la serie. Pasa que hay mucha ortida, ¿viste? Te ven y después te hacen la denuncia. Tuve cuatro días casi para el quinto, y después tuve del quinto casi para el sexto, y después fue cuando explotó. ¿Quién le más? Lo primero que te quiero preguntar, Gerardo, es cómo encaraste la actuación de una persona viva, existente, que además es parte de los que asesoraron el guión, porque no es lo mismo actuar un personaje de ficción que un personaje que está en la vida real. ¿Qué le contesta? Y nos juntamos con Carlito Ferroviera, con Diego Maradona, Cópola, y nos tomamos 15 kilos. ¡No! ¡No! Esa era muy buen el chiste en televisión. Y bueno, con la morbosidad y el destrato que ustedes se manejan con un exadicto... ¡Sáquanle! Pero si lo dijo en un montón de entrevistas, le estamos preguntando por declaraciones que fueron públicas, no por nada privado. ¡Ah, mira! Máquina de tener problemas. De esa manera, yo te siento muy al lado mío. Cuidado. Igual les digo a él. Ay, mirá, porque vos tenés tantas declaraciones afortunadas, Gerardito, no me hagas hablar. Tengo miedo que termine muy mal esto. Que bastante baboso se verás con mi mamá a la vuelta del supermercado de la esquina donde vivía. No me hagas hablar. Pelo con perro. No seas marichulo, reconstruite. No, porque abre el señor que fue recontraubicado en su declaración todo el tiempo. No nos peleemos con los invitados porque no es lo que quiero. Yo de vuelta no pretendo eso en el programa. No, me dice máquina de problemas, discúlpame. Yo te respeto a vos como conductor, pero no le voy a dar lugar. ¿Cómo? Si uno le dice a un chico, sea un hijo o no sea un hijo, que la cocaína es un asco o es fea, no le está diciendo la verdad respecto de lo que le produce una droga psicoactiva. No, para nada. La cocaína, a lo mejor, tiene un atractivo. Yo no sé. Que el chico que la prueba por primera vez dice, ¿cómo? Me mintieron, me dijeron que era fea o que era jodida y es rica. Ay, no está bueno el mensaje. Sí, pero tiene un... ¡Qué querés que te diga! Uy, qué momento. Mirá, vos que me... Estuvo muy mal Romano, primero porque de entrada la trata mal, máquina de problemas, qué sé yo. Y segundo, hablando de la droga, sí, estuvo muy bien Cintia, sigo insistiendo con que Cintia está brillando, más allá del comentario de la madre, que no sabemos si es cierto o no, pero está brillando en ese programa como periodista. Sí, sí, dos cosas. Primero creo que Cintia es una máquina de problemas y segundo, yo creo que nosotros hicimos una edición maliciosa. No sé si lo dejaron expresarse a Gerardo Romano, que es un tipo que si bien reconoce haber consumido, es un tipo que habla pestes de la cocaína y que le habla pestes de la cocaína, digamos, de lo que genera el consumo de esa sustancia a sus propios hijos. Claro, sí, siempre, que lo escuché yo a Gerardo Romano, no terminaron de editarlo, no sé cómo quedó, pero él siempre tiene un mensaje en contra de la droga y es realmente atractivo escucharlo hablar, justamente como es consumidor. Como es consumidor, a mí me parece fabuloso lo que dice, por supuesto vos a tu hijo no le vas a decir, mirá, está buenísimo, pero no lo hagas, le vas a decir que es una porquería, que es lo peor y qué sé yo, pero me parece que le estás haciendo una reflexión y que bueno, no hay tiempo. Horacito, horacito, está ahí. Sí. Creo que quedó trunco lo que pretendía decir Romano, que lo dijo como una parábola y que se entendió mal, esto queda una cuestión confusa, yo creo que no pudo redondear lo que quiso decir, me imagino. Claro, claro. Ale. No, además de que no terminó, me parece que está bueno dejar que el invitado termine de exponer su idea y en todo caso después oponerte, pero no antes, porque no estás dejando que el otro termine de dar su idea. ¿Cintia Fernández puede ser la nueva Mercedes Ninsi de las calles? No. Les falta... Les falta talento. Un par de escaleras en Monodoro Pi, un par de lisa. No, vos le estás diciendo que es una gran periodista y todo eso. Está brillando, dijo. No, pero lo que yo vengo diciendo es que yo la prefiero a Cintia Fernández de periodista, haciendo de periodista como panelista, y no hablando de Baglini y todo eso que le aburrió. Prefiero esta Cintia Fernández, periodista a la del stand-up. ¿Pero por qué periodista? ¿Qué quiere? Porque no es periodista, no es periodista, no es periodista, no es periodista, no es periodista Pagani, periodista es Pagani, pero yo también soy periodista querida y Pagani también, pero me refiero, está muy bien en ese panel, me parece que está muy bien, me gusta más a Cintia Fernández de Ángel. Sí, ustedes saben que yo pienso que hay un puñado de artistas y unos cuantos conductores radiales, más de los 90 ahora por suerte eso aflojó, que han pavoneado peligrosamente y pelotudamente con el tema droga, alcohol, que son temas delicadísimos, delicadísimos. Sobre todo, bueno, los niveles de alcoholismo que hay en la Argentina son infernales, sobre todo en la gente joven, y yo, mi modesto pensamiento es que nunca sabés qué chico te está escuchando en plena crisis, solito en su habitación, viendo la tele o escuchando la radio, y siempre es una tentación. Así que a mí, en general, yo apelo a la responsabilidad, y como no lo pongo a Romano en ese grupete de gente que cancerea mal con el tema, sino que en general lo escucha hablar responsablemente del tema, quiero pensar que por ahí no vimos toda la idea en profundidad, entonces mejor sobre lo que dijo Romano no opino, porque por ahí quedó editado. Bueno, Beto, ¿con qué seguimos? Bueno, todo el mundo conoce a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, un poco por su actividad política, y otro poco, como dijo la Chiru, porque es un lindo guacho, la verdad es que es un tipo muy pintón, entiendo que es más joven que su pareja, bastante más joven, ¿no? O ese es Macron. Ese es Macron, que está casado con una madre. Sí, 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 de los que vino acá, el G20. Trudeau, claro, ¿no? ¿Dónde está? Trudeau es el tipo a quien lo llega a agarrar a Niventura y se lo come entre dos panes lácteos. Le preguntaron por lo que está pasando con Trump, y hizo un silencio tan extenso, esto ha recorrido el mundo, por el tiempo que se tomó, que como él es un hombre muy locuaz y preparado, no parece posible que haya tardado tanto en contestar, sino que pareciera que el silencio lo decía a todos. ¿Vos le llegas a hacer este silencio con esta miradita a Niventura? Usted nos derrite y no la tenemos nunca más en bendita, míralo. Observa. Clarín, reacciones, protestas en Estados Unidos, el silencio épico de Trudeau para responder una pregunta sobre Donald Trump. ¿No lo hice esto? ¿No lo hice? ¡Vá, míralo! You've been reluctant to comment on the words and actions of the U.S. President, but we do have Donald Trump now calling for military action against protesters. We saw protesters tear gas yesterday to make way for a presidential photo op. I'd like to ask you what you think about that, and if you don't want to comment, what message do you think you're sending? ¿Por qué le contestan? ¿Eh? Va a llegar, eh? Va a llegar. ¿Vale? ¿Qué? ¿Quién? 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 Todos vemos en horror y consternación lo que está pasando en los Estados Unidos. Somos vecinos, tenemos que quedar bien, es nuestro socio. Trataba de ser diplomático porque en Estados Unidos es su principal socio comercial. Y él tuvo sus andanzas también racistas 20 años atrás. Cuando fue la campaña electoral, le empezaron a aparecer fotos de él, difrepto pintado de negro, con un turbante de otra vez. Y empezaron a aparecer una cosa de cuando eras más joven, que tenía una cosa racista que ahora ya no, porque también en Canadá ahora hay una creciente discriminación contra los negros canadienses. Ah, mirá. ¿Qué quería decir Beto? ¿Qué estaba ahí? Nada. ¿Qué te quedó callado hace un tipo alguna vez? ¿A mí? Cuando le haces una pregunta en coma. Mirando la salida. Batata. Digo, mira, está callado todo el día, chicos. Bueno, hablando de esto que decía Horacio, gente que está mal por la cuarentena excesiva. Sí. ¿Podría ser el caso de Rinaldi? Y ya lo hemos dicho, pocas cosas más televisivas que, yo qué sé, un gol de Messi, Maradona haciendo declaraciones enojado, y Rinaldi hablándole a la cámara dirigiéndose a una persona. Puede ser que, además, la cuarentena lo potencia a nuestro amigo Daniel por estos días. Vamos a verlo. Por ahí, sé que a Daniel Gómez Rinaldi esta cuarentena le hace subir la bilirrubina más de lo acostumbrado. Y a la primera de cambio empieza a alargar chispas como una zapatilla en corto por cualquier tema que se le cruce. De hecho, hoy, en su afán de defender a su ídola, Susana Jiménez, se la agarró con una megaestrella de Hollywood, como si fuera su tía Mecha o su prima pocha. En el subte, Hablá de Jennifer Ani. ¡Ya te dejó, eh! Le están gritando en la calle, copiaba a una ladrona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se enteró que Susana Jiménez había donado los zapatos y había recaudado un millón y medio. Y ella te hizo, dice, yo no quiero ser menos que Susana Jiménez. Mi amor, lávate la boca antes de hablar de Susana Jiménez. ¡Muerta de hambre! ¡Muerta de hambre! Vamos a bajar un tono de esta. Claro, mira que por lo menos se copió. Por lo menos se copió, pero ayuda también. ¿Qué hizo? Bueno, ella quiere hacer una obra de bien, entonces va a donar lo que se recaude a quién. ¿Esta foto? La copió a Susana. ¿A Susana para quién dio? Para la Cruz Roja. Y bueno, y Jennifer Anzo para la Cruz Roja y para American Food Foundation, que son los que... El banco de comida. Le doy caramelo, le doy chocolatín, le doy... ¡La rompe el cuadro y tina! Chicos, ¿quién arma el gra... Lo arma hasta así? ¡Échelo! ¡Sáquenla y no se atarde por el grado! ¡Está caliente yo! Chicos, no termino la columna. ¡Sáquenme! ¡Sáquenme ese gra... ¡Pará un poco, loca! ¿Qué demás? Esta es una ladrona. ¿Quién, quién, quién? ¡Chakira! ¡Eh! Sí, se recibió de filósofa. ¡Dejáteme joder, querida! ¡Dejáteme joder, querida! ¡Que vuelve loco! Ah, está en inglés, mirá. Abajo. ¡I have graduated from my fourth week ancient philosophy course! ¡Ah! ¡Es un curso! Vamos a repetirla. ¡I have graduated from my fourth week ancient philosophy course! Which is the real problem with you and with your friend. Y puede haber más. Lo voy a aclarar hoy por hoy y nunca más. ¿Qué pasa? No se enoje. Sí, 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 sí. Lo aclaro hoy y nunca más. Porque todo tiene que ser tomado ya con más naturalidad, chicos. ¡Eeeeh! ¿Qué es el cumpleaños número 14 de John? ¿Quién es John? John, el que la chica es eso. El que había nacido Chilo. Hoy es John. Él parece muy bien. ¿Querés más? Jujuy. Y del potro se separaron. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldad! Yo te dije, a ver, Jujuy, que puesto va para vos. ¡Ja, ja, ja, ja! No, te piden, anda bien del bobo, yo. No. Yo te lo dije, no dejes la carrera porque mi amor se va a terminar. Yo ya le decía antes que tenía que ir todos los días al psicólogo. La que está como loca en la casa, reventada y peleada contra todo el mundo. ¿Por qué? ¡Sobó! ¿Qué pasó? Está harta porque tiene que hacer los deberes con los hijos. ¿Sí? Se le terminó el cartucho. Y bueno, mami, si no podés vos que tenés billete, imagínate el resto de los mortales. ¿Qué? Sin vergüenza, no tenés cara a Victoria Beckham. ¿Por qué? Fue criticada duramente. Despidió a los empleados durante el coronavirus. La fortuna de los Beckham está evaluada en cuánto tiene de guita? ¿Cuánto? 400 millones de dólares. ¿Qué? Victoria, agarrá del banco, sacále y pagále a los 30 empleados. ¿Cuánto va a durar esto? Dios dirá, ¿hasta cuándo? Por favor, alguien que le eche un tranquilizante para caballos en el tecito de jazmín a Daniel. Y la cosa no termina acá. Dejate de hinchar, Nazalena Vélez. Que no salís al aire. ¿Sabes qué? Este programa existe hace tres años, Nazalena. No querés venir, no querés hablar, no hables. Bendita. Aprendiste rapidísimo. No, pero no. Es una bruja como todos nosotros. No, yo no. Fa, fa. No, una nena pregunta. Bendita. También te voy a apuntar por el quilombo, porque la gente se aburre, querida. Puntame todo lo que quieras. Dejame que yo te conteste también lo que yo quiera. ¿Entendés? ¿Qué no estás hablando, querida? Ahora, ¿estás hablando? Cuando él se irrita, se irrita mal. Norma Leandro. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasa? ¡Eh, ma, eh! Usted es como Laura. Ubicate, Bruni, ubicate. Que empezaste con una mentira y ahora seguís con otra mentira. ¡Cate, bravo, please! Me encanta, me encanta. Me has enojado hablándole a cámara, hablando en inglés. Por lo menos, no te digo todos los días, pero una vez por semana nos tiene que regalar. No hay personalidad en el espectáculo que le venga bien. ¿Qué pasa con Dani? Sí. Se hace la planchita todos los días de la vida. Sí. Dani tiene siete planchitas. Una conducta. Tiene una electricidad, una de repuesto, una pila porque se corta la luz. Una en la casa de la pareja, una en el canal y una que la lleva encima. Porque no puede decir la planchita. No puede pasar. Y si se tiene que pararle de mano a Cristian U, Horacito, como se le paró, se para de mano también. Tomá, tomá. ¿Estás bien, Horacito? No sé si cumpliste con las palabras que tenés que decir hoy. No, 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 me faltan... Eso a doce. Dale. Decilo. Me parece que esto de la calentena es real. La calentena es real y la gente está muy excitada. Muy excitada porque, claro, faltan las descargas diarias que uno tiene en el exterior. Entonces, se producen situaciones de esta naturaleza. Me quedan dos. Y más ahora. ¡Fíjate! Bien. ¡Lito! ¡Lito! ¡Cobra! ¡Cobra el bolo! ¿Qué dice, Mario? Yo le recomendaría a Gómez Rinaldi que la llame a Lee Solari. Por ahí le puede pasar el dato para meditar. No, no. Sí. Medite un poco. No, no, no. Otro en ese grupo no, por favor. No, basta. No queremos perder más gente. No, no, no. O que le presente al gorila. Nos gusta Rinaldi enojado. Tenemos visita. ¿Nos vamos de visita? ¿Qué les parece? Sí. Sí. Nos metemos un ratito en la casa de una reina. Reina Ritz. A ver si la vemos. ¿Cómo bailo? Como reina. ¡Ay, qué caradura! Bienvenida, Reina. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ya que con la meditación de las chicas que no nos terminó de convencer, por ahí, Reina, que lleva más años en el tema tratar de encontrar el propio eje de uno y la profundidad dentro de uno con la cabalá, entiendo, por ahí sí nos puede aportar alguna pista de cómo estar un poco mejor en estos tiempos de locura. Yo, indudablemente, chicos, creo que esto ha sido un gran retiro espiritual, porque yo me la pasé meditando, mucha meditación. Un retiro espiritual, porque nos quedamos en casa y no sabríamos qué hacer. ¿Vos creés que la gente medita lo suficiente? A mí siempre me costó mucho meditar mucho tiempo y en la cuarentena es como que le agarré el gustito y medito mucho más tiempo. Y la verdad que siento que cuando uno lo logra y puede entrar en ese espacio, empieza la creatividad, las buenas ideas, empieza a ver la vida de un lado un poquito más favorable dentro de todo lo que está pasando. Reina, ¿y cuánto tiempo meditas? ¿Qué sería una meditación larga? Ahora tengo intriga, una hora, dos horas, quince minutos, ¿cómo es? Yo soy un poquito ansiosa, entonces siempre me costó estar mucho tiempo, más de veinte minutos me costó. Y ahora estoy meditando tranquila una hora. ¿Y sos de la que te levantás a las cuatro de la mañana para meditar? No. Pero me estás meditando porque no podés tener compañía masculina en este tiempo y antes meditabas. No nos engañes, decinos la verdad. ¿Esto te está ayudando a sobrellevar la falta de compañía o antes también meditabas todo esto? No, tal vez me está ayudando a sobrellevar el tema que no es fácil para los empresarios como yo, que tenemos tres escuelas cerradas a las puertas. Pero está dando clases online. Un lugar donde apeles a la creatividad. Sí, estamos dando clases online a través de mucha meditación. Se me ocurrió que esto podía ser también para invitar a la gente de todo el país. Hemos tenido también exalumnas que viven en Panamá, una chica de Orlando que se anotó. Pero bueno, no alcanza con las clases online, entonces hace falta la meditación para estar en el centro y evitar el miedo y conectarse con el amor, con la alegría, con la creatividad. ¿Y conseguiste alguna ayuda del gobierno, ATP, algún tipo de ayuda del ANSEO o de la FIP para sobrellevar el tema de la falta de dinero para encarar con los sueldos y otras cosas de las tres escuelas? Mira, mi socia Adriana Reitschler es la que se ocupa de los números. Yo me ocupo de todo lo artístico, de la parte creativa, de la imagen, de los videos, de las ediciones, de todo lo que sale en nuestras redes, en nuestro Instagram, que es Danza Reina Rich. Y la gente que tenga ganas de tomar clases online puede meterse ahí, tener los WhatsApp para comunicarse. Así que sí, mi contadora algo tramitó y el mes de abril recibimos algo, pero solamente para los empleados asalariados. Después nosotros tenemos todos los maestros que están a porcentaje. Claro, claro. Horacito Pagani, lo tenemos en su casa, te quería hacer una pregunta también. Sí, quiero saber, cuando uno medita, ¿qué medita? La meditación es silencio y contemplación. O sea que vos, querido, podés meditar con lo que quieras, podés contemplar este universo vasto que tenés de ideas en tu cabecita. Y le haría falta. Si hay alguien que le hace falta la meditación es a Pagani. ¡Oh! Sí, sí, cuando te enojas con tus compañeros de trabajo ahí en el canal de deportes. Se picó. Pero eso es parte de mi trabajo. Después de tener muchas horas en casa, yo medito entonces, cuando pienso, medito. En el baño medita Horacio mucho también. No, es justamente parar los pensamientos meditar. Sí. Es vaciar la cabeza. Es vaciar la cabeza. Por eso yo digo que el arte, por ejemplo, yo digo que cuando el cuerpo baila, la mente calla. Entonces es un estado meditativo, como pintar, cantar, jugar, hacer un deporte. Es parar la cabeza Pagani, todo lo contrario. Y así está. No estoy entendiendo, Horacio. Yo juego al ajedrez. ¿Eso es bueno? Por supuesto. Porque en el momento que jugás al ajedrez, no estás pensando los bolonquis de la vida. Cuando jugás al ajedrez, estás ahí, en eso, concentrado en tu juego. Entonces seguramente no estás pensando, uy, me vino tanto de IVA, tenemos que pagar la luz que no para de subir. Qué van a hacer con los impuestos, ¿no? Reina, acá tenemos a nuestra compañera Juariu que te preparó un cuestionario especialmente para vos. A ver si te animás. Hola, Reina. Bueno, mi nombre es Vicky. Te voy a hacer es que tenés que elegir... Hola. ¿Qué preferís? Tenés que elegir o una cosa o la otra. Y es, por la paz en el mundo. Te dicen que podés hacer un musical tremendo, espectacular, pero tenés que elegir a una de estas famosas. A Belén Francese o a Charlotte Canigia para protagonizarlo. Y bueno, la elijo a Belén, que siempre con su humor tiene mucha onda. Es tal cual, está bueno. Dudó como el primer ministro de Canadá. Estaba como el primer ministro de Canadá. Pensaba que le sacaba cada una. El presidente vuelve a toda la cuarentena a fase 1. Tenés que volver a pasar toda la cuarentena. ¿Con Cintia Fernández o con María Eugenia Ritó? Bueno, con la Ritó laburé varias veces, así que bueno, prefiero con la Ritó. ¿Que ya la conocés? Que ya la conocés. Claro. Está bien. Está conocida, ya nos tratamos. Y la última, estás en el medio del desierto, no tenés nada, estás muerta de sed. Lo único que tenés es un poco de pis de uno de estos famosos para sobrevivir. ¿De la mole Molly o del mago sin dientes? No tomo orina ajeno. Una genia. Entonces, que se autoabastece. Sí. Está muy bien. Reina, ¿con quién estás en la cuarentena? ¿Estás sola? ¿Con quién vivís? No, vive Bauti, mi hijo de 23, conmigo. Nos repartimos las tareas de la casa. Me encanta cocinar, así que tengo suerte. Y me hace comidita muy seguido. Ah, qué suerte. Y a Toro, ¿no lo estás viendo? Bueno, todos los que estamos confinados, estamos extrañando a alguien a quien no podemos ir a abrazar. Reina, nos pasa a todos. En tu caso, ¿quién es? Y sí, Torito, Juana, igual nos mantenemos con llamaditas de FaceTime y todo eso, y le cuento cuentos, jugamos, nos divertimos. Y trato de que el vínculo siga, a pesar de todo, y a través de una cámara creo que uno puede transmitir emociones, cariño, y bueno, nosotros hacemos eso. Pero los extraño, me muero de ganas de abrazarlos. Ahí está. Muy bien. Nos quedamos todos casados. Gracias. Ya casi nos estamos despidiendo. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Te decimos a lo mejor, si querés repetir la red social, Reina, así más gente se engancha. Dale. Para toda la gente que tenga ganas de tomar clases online con los mejores profes de Argentina, arroba danzas Reina Rich, en Instagram, y ahí adentro tienen los teléfonos, y nos manejamos por Zoom, y por llamaditos, ahí mandamos todo por WhatsApp. Muchas gracias por la invitación. Me divierte mucho el programa. Gracias. Gracias. Un beso grande. Bueno, nos vamos, Beto. Bueno. Gracias, Reina. Que Dios les re bendiga. La vida son tres días, ya pasaron dos, disfrutemos todo lo que podamos. Chau, Horacito. Chau, Horacito. Chau, chau. Hasta mañana. Chau, Horacito. Adiós, adiós. Ya llega Leo Montero y después Vivi, que no sea nada personal. Chau. 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 Chau.